Elementos de la Policía del Estado lograron retirar de las calles a un peligroso y agresivo sujeto que portaba un arma de fuego. El aseguramiento de esta persona se logró gracias a un reporte anónimo realizado a las líneas del 911 por vecinos de la colonia Loma Bonita Ejidal en el municipio de Zapopan. En él informaban de varias personas armadas que se encontraban reunidas sobre el cruce de la calle José Antonio Torres y la avenida Cruz del Sur. Ante esta situación, los elementos que se encontraban cerca del lugar acudieron hasta el punto para investigar, pero los sospechosos al notar a la distancia la presencia de la autoridad, todos los presentes se echaron a correr y algunos se refugiaron en un domicilio. No obstante, los elementos lograron asegurar a uno de ellos a quien se le localizó en la revisión preventiva una pistola del calibre 380. Asimismo, trascendió en boca de testigos que se logró el aseguramiento de droga, pero esta información no fue confirmada de manera oficial. Finalmente, los elementos pusieron a este hombre de 35 años a disposición de un agente del Ministerio Público para enfrentar cargos por portación ilegal de armas. Reportó para Guardia Nocturna Alberto Mariscal.